Tal cual, bueno, adaptándonos a las circunstancias, por supuesto. Y este clásico del aniversario de la ciudad, que es la maratón, la maratón de un aniversario de la ciudad, en este caso 107 años, que bueno, obviamente por el contexto en el que estamos no se puede hacer la realización del evento y la propuesta es esta, hacer la maratón y hacerla de manera virtual, en donde invitamos a la gente a que los días 9, 10 y 11, cualquiera de esos días, dentro del horario establecido que está flexibilizada las actividades estas, que es de 7 de la mañana a 23 horas, realice esta maratón virtual y entre todos sumemos kilómetros en la ciudad. Y diría que la gente previamente se inscribe, va a firmar, vamos a tener datos personales, va a firmar un deadline de responsabilidad, va a declarar qué distancia quiere hacer, cualquiera de esos días, como dije recién, recorre esa distancia y pasado estos días, va a recibir un diploma de participación, por eso es importante, insistimos en la inscripción, de esa manera van a poder todos recibir su diplomita. Bueno, mucho se habla en la parte escolar de las famosas evidencias, bueno, hay que mostrar evidencia de lo que se está haciendo en casa muchas veces con los más chiquitos, no tanto en el secundario. ¿Qué pasa con esta modalidad? ¿Es necesario la evidencia? ¿Es solamente un ánimo y un espíritu participativo? Sí, la idea, a ver, no es necesaria la evidencia, no es que si no muestran lo que hicieron, no reciben su diploma, no van a ser tenidos en cuenta para nada. Es netamente participativo e incentivar, a ver, lo que vemos hoy en día es que en general mucha gente hace actividad y por la situación en la que estamos, aquellos que rutinariamente no lo hacían, también lo están haciendo. Lo que nosotros queremos decir, bueno, ya que lo están haciendo, hagámoslo por una razón y que esta razón sea celebrar el aniversario de la ciudad. Obviamente de manera individual, con todos los cuidados, con el distanciamiento que es necesario y todas las medidas de seguridad, pero esto, incentivamos que si ya salís, y se puede hacer además trotando o caminando, entonces si salís y usualmente caminas 3 kilómetros, 5 kilómetros, bueno, salí, contalos y hacelo por aniversario de la ciudad. Lo que sí nosotros invitamos a la gente es que saques una fotito, ya sea haciendo la actividad cuando la finalice o si tiene un reloj que le cuente los kilómetros o el celular, que hoy hay un montón de aplicaciones que nos permiten contabilizar kilómetros, lo hagan, capturan, lo suban a sus redes personales, arroben a la Muni y ahí nosotros vamos a ir compartiendo lo que la gente nos va haciendo llegar. Van a ser 3 días de celebración de maratón y posterior van a ser 3 días más de celebración, pero en este caso la propuesta es hacer una vuelta ciclística bajo la misma metodología, inscripción, declaración de kilómetros, realización de los kilómetros el día 11, 12 y 13 y al final su diploma de participación. Qué bueno, no hay edades, ¿verdad Rocío? Como siempre es abierto para todos los que quieran participar. Exactamente, abierto a todos los que quieran participar y en los kilómetros que cada uno se siente dispuesto a hacerlo. Como te digo, tienen para elegir la franja horaria que más cómodo le gusta, el día que más les convenga también. Obviamente la idea es no generar esto de tanto montonamiento o circulación de la gente, así que bueno, pero aprovechamos ya que se está moviendo la gente, bueno, como digo, que lo hagamos por una razón y esa razón sea celebrar el aniversario de la ciudad. Un costado deportivo que nunca ha perdido la celebración de Río Tercero, siempre en los aniversarios tiene como una impronta a la participación deportiva, buscándole la vuelta, con caminatas, se ha hecho de tantas maneras, pensando en los chicos, pensando en los adultos y bueno, es buscarle también la vuelta en este tiempo de pandemia. Tal cual, se trata de ser creativos, es una modalidad que se está aplicando, digamos, en el mundo en general, no es que somos los primeros que lo hacemos, sino que se viene haciendo en distintos lugares del mundo y bueno, nosotros podemos hacerlo también. Obviamente no lo podemos hacer a nivel competitivo porque no tenemos modo de fiscalizar la veracidad de los tiempos que nos mandan, pero bueno, nos vamos a ir adaptando, obviamente, como digo, estamos siempre predispuestos a trabajar en conjunto y a trabajar para la ciudad, es lo que no nos detiene.